Tú me preguntas Porque la ansiedad y porque la desesperación Quiero decirte que tengo en mi cuerpo un deseo de poder volar Ya no me emocionan las cosas de aquí Pues mi vista la tengo hacia allá Algo en mi vida sucede y es demasiado extraño Porque mi alma, mi sangre y mis huesos con ansias ya quieren volar Mi vida ya no aguanta más, mis labios quieren reír Siento mi alma desprender y quieta no puede estar Pues quiero decirte que algo en mi vida sucede Y es demasiado extraño Porque mi alma, mi sangre y mis huesos con ansias ya quieren volar Y déjame decirte que un día no muy lejano tú y yo nos vamos a encontrar en las nubes Para recibir a nuestro Señor Jesucristo en el aire ¿Cuántos están emocionados por eso? Hay muchas razones por las cuales quiero partir de mi cuerpo hacia allá Es un lugar donde llanto, dolor y tristezas jamás ya no habrá Pero lo más bello será en ese día correr al que nos redimió Algo en mi vida sucede y es demasiado extraño Porque mi alma, mi sangre y mis huesos con ansias ya quieren volar Mi vida ya no aguanta más, mis labios quieren volar Siento mi alma desprender y quieta no puede estar Pues quiero decirte que algo en mi vida sucede Y es demasiado extraño Porque mi alma, mi alma, mi sangre y mis huesos con ansias ya quieren volar Mi vida ya no aguanta más, mis labios quieren reír Siento mi alma desprender y quieta no puede estar Oh, pues quiero decirte que algo en mi vida sucede Y es demasiado extraño Porque mi alma, mi sangre y mis huesos con ansias ya quieren volar Mi vida ya no aguanta más, mis labios quieren reír ¿Estás emocionado? Siento mi alma desprender y quieta no puede estar Pues quiero decirte que algo en mi vida sucede Y es demasiado extraño Porque mi alma, mi sangre y mis huesos con ansias ya quieren volar ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 Si yo fuera tú Si yo fuera tú Nunca hubiera recogido A un borracho A un mentiroso En miseria y en lo pido Si yo fuera tú Nunca hubiera perdonado Un pasado tenebroso Que ofendió mi corazón Y solo yo quiero decirte Que me siento tan pequeña Al ponerme yo a tu lado Yo jamás entenderé Amor de Dios Qué cosa más inexplicable Si me pudo perdonar Y aún supo olvidar Tiene que ser lo más grande Amor de Dios Que penetran mis entrañas Y embelesada de sí, amor Aún no quiero ni pensar En regresarme a lo de ayer Amor de Dios Que cosa más inexplicable Si te pudo perdonar Y aún supo olvidar Tiene que ser lo más grande Amor de Dios Que penetran mis entrañas Y embelesada de sí, amor Aún no quiero ni pensar En regresarme a lo de ayer En una tierra lejana Al otro lado del mundo Aconteció en el pasado El caso que yo refiero En una tierra lejana Amor de Dios Amor de Dios Por conservar la simiente Él había borjado su planta en macabro Y esperó el momento, el momento fatal Pero él ignoraba que nunca en la vida Los que en Dios esperan jamás perderán Él había borjado su planta en macabro Y esperó el momento de poder borrar Aquella simiente de la cual vendría El que mis pecados pudo perdonar Y por medio de esa simiente vino el Salvador Que te lavó de tus culpas y vino a morir por ti y por mí Hombres, mujeres y niños Lloraban amargamente Porque el designio de un hombre Había marcado su suerte Solo un milagro podría Más Dios que nunca se olvida Y es grande en misericordia Oído el clamor de su pueblo Y descendió de su gloria Para salvar a quien siempre Permaneció en su memoria Él había borjado su planta en macabro Y esperó el momento, el momento fatal Pero él ignoraba que en su misma trampa Como los traidores tendría que pagar Al final de todo Al final de todo la joven valiente Muy agradecida y llorando adoró Mientras que a lo lejos aquel desalbado En su misma trampa colgado quedó Y a mí habían declarado mi condena Dijo el juez No hay tal perdón Me arrojaron, lastimaron Con palabras crueles todos me gritaban Y al instante fue acercándose un hombre Con semblante de paloma Tierno y puro Desatando mis cadenas Dijo llévenme a mí, no hay ya En mi lugar Él se entregó Como quisiera en esta noche Regresarme ese momento Para tomar mi lugar Para tomar mi lugar Para tomar mi lugar A ese jardín Como quisiera Regresarme este momento Para tomar mi lugar Ha pasado en mi vida Una cosa muy extraña que no entiendo Un sentir Que en mi lugar Que en mi lugar Para tomar mi lugar Como quisiera Regresarme este momento Para tomar mi lugar Que en mi lugar A esa noche Que en mi lugar Que en mi lugar Como quisiera en mi lugar Me gusta mi vida pues quiero decirles me va de bien para arriba Y esto ha sido la razón de que no me quieran y que me critiquen Por ahí escuché decir que me creo la mera mera Pues si me parezco a mi padre que vive en el cielo Como no me voy a creer, como no me voy a creer Siendo yo la hija y rey, tiene mucha lana y me da cuando pido lo que necesito Como no me voy a creer, soy la consentida de Dios Si en la misma gloria me tiene guardada una mansión tan bella Como no me voy a creer Seguro que sí, levanta la cabeza, párate y camina como un hijo de un rey Me ven por la calle y murmuran al ver que me da de bien para arriba Me da vestimenta, me da de comer y si fuera poco dinero Si solo supieran lo que se requiere para tener lo que tengo A Cristo corrieron su vida, me dieran para hacerse ricos también Como no me voy a creer, como no me voy a creer Como no me voy a creer, soy la consentida de Dios Si en la misma gloria me tiene guardada una mansión tan bella Como no me voy a creer Me gusta mi vida, pues quiero decirles me va de bien para ti Para arriba y eso ha sido la razón de que no me quieran y que me critiquen Por ahí escuché decir que me creo la meronera Pues si me parezco a mi padre que vive en el cielo Como no me voy a creer, como no me voy a creer Como no me voy a creer, siendo yo la hija de un rey Tiene mucha lana y me da cuando pido lo que necesito Como no me voy a creer, soy la consentida de Dios Si en la misma gloria me tiene guardada una mansión tan bella Como no me voy a creer A Cristo toda la honra Pero dáselo más fuerte a Cristo Este siguiente canto Es un canto muy especial para mí Porque es un canto que le escribí a mi esposo El amor de mi vida El hombre más guapo y más lindo del mundo El que hace latir mi corazón Papá me enseñó Que esperara en él Que buscara primero El reino de Dios Y mamá procuró que en pureza Siempre viviera También prometió Que llegaras tú a mí Y no lo puedo creer Y no lo puedo creer Que ahora estás frente a mí Tú eres lo que más emociona Mi corazón Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres El ángel que Dios formó Cuando él me hizo a mí Tú eres Tú eres Mi más grande ilusión Dios es testigo Que el fin Ni la muerte podrá Nuestro amor Termina Mi más grande ilusión Mi más grande ilusión Mi más grande ilusión Tú eres Mi más grande ilusión Mi más grande ilusión Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres El ángel que Dios formó Cuando él me hizo a mí Tú eres Mi más grande ilusión Mi más grande ilusión Mi más grande ilusión Dios es testigo Y cuando te sientas triste, desalentado Ponlo en tu agenda Cada día pasar momentos gratos con Cristo Porque son los más lindos Y es la cosa más pura Y es lo único que refresca el alma Pasar momentos con Cristo Momentos ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo? Satisfacen mi ser Y mi cuerpo No puedo explicarlo Se quebranta Se quebranta Mi alma al saber Que son muchos Que no te conocen De cuánto se pierde Y yo quisiera gritar Y decirles Cómo me siento Cuando paso momentos contigo Pues son los más lindos Momentos que paso contigo Son los más lindos Momentos que paso contigo Refrescan mi alma Momentos que paso contigo No tienen presión Mi alma descansa Mi alma descansa al instante Por esos momentos Si son los momentos más gratos en la vida Cuando te pones Cuando te pones A meditar en el Señor Y pasas momentos lindos con Cristo Es lo único que te hace sentir liviano Y si tienes pruebas y luchas Pasa momentos con Cristo Es lo que más a mí me ha indicado Pasar momentos Gratos con Cristo Gratos con Cristo Porque son los más lindos Momentos que paso contigo Momentos que paso contigo Refrescan mi alma Refrescan mi alma Si los momentos que paso contigo Si los momentos que paso contigo No tiene presión No tiene presión No tiene presión Si los momentos Si los momentos Y ahora dile conmigo Señor te amo Y quiero estar siempre a tu lado Porque vivir sin ti será la cosa O la locura más horrible en esta vida Para separarnos de Dios Te amo y quiero estar siempre en tus brazos Vivir sin ti sería la peor locura en mi vida Te ruego no me sueltes ni un momento Te ruego no me sueltes ni un momento Porque a tu lado sé que deben ser al tentador Te amo y no podré vivir sin ti Y sé que me muero Y sé que me muero Y sin tu aliento Sé que de perder Y no quiero Y no quiero Como la fuente que no fluye Y yo sería O como el día Que sin tu aliento Que sin eso no habría razón Porque existir Por eso solo en ti he puesto mi vista Por eso quiero estar siempre en tus brazos Música Permite recostarme aquí en tu pecho Quiero escuchar siempre tu corazón al palpitar Música Estar cerca de ti es lo que quiero Y mientras vienes tú por mí Ahí es donde quiero estar Música Te amo Y no podré vivir sin ti Y sé que me muero Y sin tu aliento Sé que de perder Y no quiero Como la fuente que no fluye Y yo sería Música Oh, como el día Que sin el sol no habría razón Por qué existir Por eso solo en ti he puesto mi vista Por eso quiero estar siempre en tus brazos Levanta tus manos conmigo en este momento Y adora su presencia y dile Señor te amo Porque amarte ha sido la cosa más divina que ha sucedido en mi vida Y por eso lo menos que te puedo ofrecer es todo lo que tengo Y eso es mi vida Te amo Yo no podré vivir sin ti Sé que me muero Y sin tu aliento se queda perdido Y no quiero Como la fuente que no fluye Y yo sería Oh, como el día Que sin el sol no habría razón Por qué existir Por eso solo en ti he puesto mi vista Por eso quiero estar siempre en tus brazos Te amo Y quiero estar siempre en tus brazos Esta inspiración Es de mi hermano Eliezer Gracias por dejarme interpretar tus inspiraciones Es un privilegio No sé por qué Veniste a morir A entregar sublime amor En aquella cruenta cruz Sufriste agonía Sufriste agonía Esa misma noche Siendo que no merecía Y yo Fue por la traición De un mundo pecado Que te dieron Que te dieron a morir No lo puedo comprender Y por esa muerte Te doy lo que tengo Haz de mí lo que tú quieras hoy No sé por qué No sé por qué Desprecias tanto Su cariño No sé por qué Le das la espalda Al más bendito No sé por qué Desprecias tanto Su cariño No sé por qué le das la espalda al más bendito Porque de tal manera amó Dios a este mundo Que entregó su hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda, más tenga la vida eterna No sé por qué desprecias tanto su cariño No sé por qué le das la espalda al más bendito No sé por qué desprecias tanto su cariño No sé por qué le das la espalda al más bendito Acéptale, hoy puede ser tu última oportunidad No, no le niegues a no Porque mañana tarde será Mañana tarde será Vente Juanito, demuéstrales A ver, agarra el sombrero Anoche soñaba y soñaba Que había llegado yo al cielo De pronto volteé pues sonaba Ya estaba tocando el mariachi Mire que David danzaba Y aún otros se abosteraban Pero todos, todos gritaban Que viva, que viva Cristo Ay, 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 ay Me dijo, me dijo, me dijo Cristo Por América Latina Yo morí en la cruz clavado Y les quiero perdonar Todos, todos sus pecados Porque América Latina Yo la quiero con el alma Si me dijo, me dijo Cristo Cuando lleguen a la gloria Quiero que toque el mariachi Que música más bonita Para celebrar mi nombre Cuando suene la trompeta Quiero que toque el mariachi Seguro que sí, señores Anoche soñaba y soñaba Que había llegado yo al cielo De pronto volteé pues sonaba Ya estaba tocando el mariachi Mire que David danzaba Y aún otros se abosteraban Pero todos, todos gritaban Que viva, que viva Cristo Me dijo, me dijo, me dijo Cristo Por América Latina Yo morí en la cruz clavado Y les quiero perdonar Todos, todos sus pecados Porque América Latina Porque América Latina Yo la quiero con el alma Ay, 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 ay Me dijo, me dijo Cristo Cuando lleguen a la gloria Quiero que toque el mariachi Que música más bonita Para celebrar mi nombre Cuando suene la trompeta Quiero que toque el mariachi Desperté y mucho lloré Porque no quería regresar Con esto les digo todo Que en el cielo a mí Con mariachi he de cantar Ay, 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 ay Les quiero agradecer a todos ustedes Que Dios les bendiga Y muchísimas gracias Aplausos